De los momentos que tiene el año religioso, digamos, ¿qué es Semana Santa para vos? ¿Qué significa particularmente? Bueno, Semana Santa es lo más, es el momento más intenso, el más lindo también, el más paradójico, porque la Semana Santa es un resumen prácticamente de la historia humana y creo que también es un resumen de las historias personales. Nosotros por ahí creo que necesitamos como revalorizar lo que tiene para decirle la Semana Santa la realidad de la gente, de una sociedad, porque todos los valores y los contravalores, todas las vergüenzas y todas las cosas que nos harían sentir orgullosos como sociedad y como personas están metidas en la Semana Santa. Luego dentro de, cuando la inflamos de solemnidad, de una religiosidad desencarnada, quizás cometemos el error de perder toda esa riqueza que tiene para hablarle y hasta para explicarle la propia existencia, la propia vida y hasta darle sentido a la existencia tanto de la sociedad como de cada persona. Es una riqueza única la de la Semana Santa. ¿Vos en ese sentido muchas veces has planteado que el principal objetivo del ser humano o uno de sus objetivos debería ser feliz? Es el objetivo. Es el objetivo. Sí, es el objetivo. Eso es clarísimo en el Evangelio, en Jesús. La felicidad es el objetivo. La bienaventuranza, la felicidad, como uno le quiera llamar. El gran discurso de Jesús, el discurso que resume su proyecto, lo que resume su propuesta, que es lo que llamamos el sermón de la montaña, empieza así, ¿no? La proclama de la felicidad. Felices ustedes, los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Es proclamar la felicidad. Y todo lo que viene después es la manera, la forma, las herramientas, cómo llevar a cabo ese proyecto de felicidad. Pero ese es el destino y el proyecto. ¿Y eso se fue tergiversando en el discurso vinculado a la Semana Santa? Porque la Semana Santa quedó más asociada, quizá en el tiempo, en nuestra formación judío-cristiana, al sufrimiento. Hay un énfasis en el sufrimiento. Eso es real. Eso es real que hay un énfasis puesto en el sufrimiento. No sé si es una tergiversación. Creo que tiene que ver con que el sufrimiento ocupa hoy, y siempre en realidad, un lugar demasiado, un espacio demasiado grande en la vida, en el corazón, en el alma de la gente, en la realidad de las sociedades. Y como la resurrección está diferida, ¿no? Es el objetivo y la resurrección es el esplendor, la exuberancia de la felicidad, pero es diferida. Entonces, estamos en la etapa de jueves y del viernes santo y del sábado santo. El domingo es lo que esperamos. Entonces, en algún sentido, hay una justificación de por qué nos sentimos como más atraídos a poner el énfasis en toda la pasión de Cristo. Esto es lógico, que es lo que vivimos como sociedad, ¿no? Las pasiones como padecimiento, como dolor de la gente por distintos motivos, son la continuación de la pasión de Jesús. Y hoy, ¿dónde lo pondrías? Hoy, ¿dónde te imaginarías que tendría que estar ese sufrimiento y esa pasión puesta en nuestra sociedad? Bueno, hay muchos espacios de sufrimiento, de dolor social, ¿no? Creo que yo mencionaría algunos... Uno es la pobreza, la pobreza que se nos ha ido de las manos en este momento. Se nos ha ido de las manos porque es injustificada, porque no hay razones para que haya pobreza. Las razones tienen que ver con el corazón codicioso de algunos, con la inutilidad de cierta dirigencia. Hay pobreza porque no estamos haciendo las cosas bien, o porque hay gente que las está haciendo intencionalmente mal, ¿no? La violencia en la sociedad en general. Creo que estamos viviendo una situación de violencia generalizada como sociedad. Se nota en la calle esa violencia, ¿no? Está un poco exacerbada. Creo que está también instalada institucionalmente, ¿no? Lo que mencionabas también, hemos trabajado sobre eso y mencionaba en muchas ocasiones, cierta violencia institucional que también en algún sentido es apañada políticamente, ¿no? La violencia que la policía ejerce en nuestros barrios, que no la ejercen todos los barrios, ¿no? Eso también es paradójico. Es curioso ver que la violencia institucional, de algún sector también de los que nos tendrían que estar cuidando, está como enfocada en ciertos barrios, en ciertos lugares, ¿no? Y no en todos, ¿no? Alguna vez, incluso hablando con alguna autoridad, le decía, me llamaba la atención en mi misma parroquia que tenemos barrios de totalidad socioeconómica muy diferentes, que la política policial es diferente. Entonces, en el barrio Facundo hay vigilancia, hay prevención. Entonces, vos ves móviles y vos ves... En el barrio donde yo vivo, Cardonal, hay allanamientos o hay operativos, no hay prevención. Entonces, eso te marca, lo que vas viendo te marca que hay distintas varas para medir cómo se actúa en los distintos sectores sociales, ¿no? Te vas de La Rioja, digamos. Hay como tú una sensación en esta zona, en la ciudad, muy fuerte con eso. ¿Cómo lo vivís vos en lo personal, esto de, bueno, seguir en La Rioja, pero en Chilecito, ¿y qué significa en tu recorrido de esta vocación, de esta pasión que vos decís que elegiste? Sí. Bueno, es un cambio, que son los cambios lógicos en cómo nos organizamos como iglesia. Me parece que la propuesta es muy buena, el desafío de ir a Chilecito. Chilecito es la parroquia más grande de toda La Rioja, porque la ciudad entera es una parroquia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos más, creo que tenemos 13, 14 parroquias en la ciudad de La Rioja. A mí, yo en principio tengo una pasión por la iglesia y un amor por la iglesia y eso me lleva a aceptar esta propuesta, ¿no? Y lo acepto con gusto. Me voy con cierta tristeza, porque aquí hemos trabajado muy bien, porque yo me he sentido aquí muy bien. Hemos tenido una experiencia de comunidad muy intensa, que me ha llenado en todo sentido, ¿no? Me ha generado muchas y muy buenas sensaciones. Pero, bueno, me parece que hay que pensarlo como iglesia y como sociedad en términos más amplios y más generosos. En tu pasión por Cristo, en esto de la figura de Jesús que tanto te genera, ¿hoy dónde lo ves? ¿Hoy dónde crees que tiene que estar Jesús? ¿Dónde sentís que ahí estaría Jesús, o en esto está Jesús? Sí, nosotros creemos desde siempre que Jesús se encarna a lo largo del tiempo, ¿no? Su presencia, y Él lo ha dicho con mucha claridad. Y la encarnación de Jesús va a ser siempre la misma, y son los pobres. Los pobres no es solamente la referencia a la situación que el INDEC te puede transformar en una estadística. También pobre es la mujer en su situación de marginalidad y de maltrato. Los que no pueden acceder a la mejor educación, sobre todo los niños y los adolescentes. El mundo tan cruel de los adictos, porque es un mundo muy cruel de los adictos a todo, ¿no? Incluso los que sufren adicciones que dan muchos beneficios económicos y políticos, como los adictos al juego, por ejemplo, ¿no? Creo que donde hay una persona que sufre, hay encarnación otra vez, ¿no? Muchas gracias por este tiempo. Gracias por ver el video.